Hola, soy Amile, tengo 32 años, vengo desde Londres, he conocido Prost Clinic por conocido en Londres, he tenido un buen recibimiento en Estambul, en lo que es la clínica, en lo que es la operación, he tenido un buen recibimiento por parte del personal, como de las enfermeras, los médicos, me han atendido súper bien, he tenido como que un tratado profesional y personal, o sea que me ha servido muy bien, he estado atendida las 24 horas cuando estaba en la clínica, he sido muy bien tratada, o sea, todo ha sido muy bueno, es muy buena y excelente calidad, las recomiendo a todas las personas que quieran venir a hacérselo, que sería el mejor, el mejor procedimiento que puedan hacer en sus vidas, porque es una clínica completamente fiable, con buen personal, personas que te tratan muy bien, te dicen todo lo que tienes que hacer, te ayudan lo que es el recorrido, te ayudan lo que es las medicinas, te ayudan lo que es todo en personal, con tu persona y con tu acompañante, o sea que ha sido muy buena mi experiencia, me ha encantado y Prof Clinic, Prof Clinic siempre.